Cerca de medio millar de escolares de Bicar pertenecientes a los 11 centros educativos del municipio, junto a profesores y miembros de las AMPAs, han participado en el segundo encuentro Intercentros de Bicar contra la Violencia de Género, que se ha celebrado en el Teatro Auditorio de la Ciudad. En una sociedad como la nuestra, sin la igualdad no hay libertad, no hay realización plena de las personas. Por eso, las mujeres son iguales que los hombres en todos los aspectos, en todas las edades, en todos los ámbitos. Si a la igualdad, defendamos la igualdad y luchemos por la igualdad plena. Dos. Respeto absoluto a las niñas, a las jóvenes, a las mujeres adultas. No al maltrato psicológico, no al acoso, no al maltrato violento, sí a la vida. Por eso, no podemos aceptar que en nuestra sociedad la mujer sea maltratada. No a la violencia de género, porque si no hay respeto, no hay igualdad. Y nuestras madres, nuestras hermanas, nuestras amigas, nuestras vecinas, todas las mujeres que conocemos, se merecen el respeto de los niños, de los jóvenes y de los adultos. Sí a la igualdad, sí al respeto, no a la violencia. A lo largo de las últimas semanas, el alumnado de los 11 centros educativos con los que cuenta Vicar ha elaborado diversos póster, así como ha participado en la elaboración de un vídeo bajo el hashtag con el mensaje Yo no soy cómplice. Todo ello con un propósito común, expresar un total rechazo a la violencia machista. La lectura de un manifiesto por parte de un representante de cada centro educativo ha dado paso a diversas actuaciones, protagonizadas por el alumnado de los distintos centros, canciones, cuentacuentos, improvisaciones teatrales, vídeos, teatro de marionetas y bailes, que han convertido este segundo encuentro intercentros de Vicar contra la violencia de género, además de un gran acto reivindicativo en una gran fiesta escolar.